Omar Fernández, quien llegó a nuestro país en el 2018 para jugar con Puebla, aseguró que llega a esta temporada a León con la intención de iniciar desde cero y ganarse un lugar en el once del director técnico Alier Joleán, quien también llega al Club Esmeralda para este torneo. Uno no tiene el lugar comprado en ningún lado, ni en Puebla, ni aquí en León, ni en ningún lado. Eso se lo gana uno el día con día, en los entrenamientos, en los partidos, respondiendo de la mejor manera. Así que no le tengo miedo a eso, la verdad que no, porque me conozco, me conozco muy bien, sé cómo me entreno, sé cómo me cuido. Así que obviamente voy a hacer todo de mi parte para aportarle al equipo en donde pueda. Si me toca el titular, si me toca en la banca y entrar, así sea un minuto me voy a romper porque lo que te digo, sé cómo me manejo, sé que soy un buen profesional y siempre lo voy a dar todo por el equipo en donde esté, porque amo esta profesión, amo el fútbol y lo que me apasiona es jugar fútbol. Fernández también platicó cuando en 2013 procedente de Colombia llegó como refuerzo de Cruz Azul Hidalgo, equipo filial de la máquina que entonces jugaba en la división de ascenso. Señaló que el equipo no hizo válida la opción de compra y regresó a Colombia, sin embargo se llevó la amistad de Juan Reynoso, quien fue su entrenador. Sí, bueno, yo jugué en Cruz Azul Hidalgo hace ocho años, eso fue en el 2013, 2014, si no me equivoco. Jugué apenas 11 meses, casi un año, en donde vine de Colombia a préstamo con opción de compra. El club no hizo factible la compra, pues me tocó devolverme a Colombia, de ahí me voy a Perú, ya con el profe Juan Reynoso. Bueno, el profe Juan lo conozco aquí en Cruz Azul Hidalgo. Me voy a Perú y después de la gran campaña, pues ya me compran otra vez aquí al Puebla, que fue en el 2018. Sí, con el profe Juan trabajamos muy bien, obviamente el estilo de juego era diferente, pero se trabajó muy bien. Obviamente la relación personal con él es muy buena porque nos conocemos hace muchos años, trabajamos muy bien, nos conocemos bien y es una amistad bonita que yo lo he dicho, ojalá se acaba el fútbol y todo eso, pero esas amistades que te dejan el fútbol son muy bonitas. Y pese a que dejar al equipo de la franja con el que jugó desde 2018 le provocó sentimientos encontrados, el volante ofensivo colombiano se dejó consciente de que tendrá mayor exposición con la fiera para entrar al radar de la selección de Colombia, con la cual estuvo en procesos juveniles. Seguro que sí, o bueno, esa es mi idea, que se fijen un poquito más, porque hice un muy buen año con el Puebla y ahora venir aquí, ojalá me vaya de la mejor manera para así poder estar por lo menos en el radar de una selección Colombia, por lo menos en el radar, porque si es para un jugador, cualquier jugador es motivante pelear o estar en una convocatoria, en un microciclo, defendiendo su selección, así que para mí va a ser un lindo reto, que también es algo que me propuse, que estar por lo menos más cerca del radar de la selección. Estuve en la selección Colombia Sub-20, por alguna razón, no sé, de los 12 microciclos que hizo la selección, en 11 fui, y después en la convocatoria final no me llamaron, así que no sé por qué, hasta el día de hoy no tengo ni idea por qué, pero bueno, así es esto, así a la mayor es no, la verdad que nunca, nada, pero bueno, para todo hay una primera vez, ojalá, todo depende de mí, la verdad que todo depende de mí, de mi rendimiento, de cómo me, me vaya ahora con el león, así que vamos a tratar de darlo todo, de darlo todo para ese sueño.